He recibido los resultados de tus pruebas. No son buenos. Creo que Julia me engaña. Me alegro por ella. Te jode que yo le guste a los tíos. Porque tú no le gustas ni a las tías. Y si ya pasas con tu madre, ¿a qué hora viene a buscarme? No va a venir, papá. Es divorciarse. Quiero que les expliques a tus hijos por qué tienes un amante. Vamos a decirnos todos la verdad. ¡Dime qué coño te haces en río! Te voy a contar la historia del... señor Brown. ¿Sabes quién era el señor Brown? Una película de David y Tristán Ulloa. Unar.